Gracias al video enviado por la comunidad del sector de los laureles a la redacción de enlace noticias donde se pedía ayuda para construir la vivienda de una mujer que padece graves quebrantos de salud, sus súplicas fueron escuchadas. Es así que miembros del abuso subdirectivo Barranca Bermeja se reunieron para llevar elementos y así empezar con los trabajos de construcción que la ayuden a tener una vivienda digna. Tejas, caballetes, amarre, cemento, entre otros elementos de construcción fueron los entregados a esta humilde familia que se siente agradecida por las ayudas entregadas. La misma comunidad del sector se ofreció con ayudar a la construcción de la vivienda de Natalia y su familia que a raíz de la construcción que padece esta mujer ha pasado tiempos difíciles. Igualmente dieron las gracias a las personas de buen corazón que les han brindado su ayuda.